Israel nació Los invito a un viaje tan lindo de este bello matrimonio que nos acompaña en Compartiendo la Visión Edición Especial este jueves a las 8 de la noche Frank y Rosa Peña aquí desde Miami vía Skype Somos el Ministerio Roca de Salvación formado por Yo soy Frank Y yo soy Rosa Y estamos aquí para compartir con ustedes un poco de nuestra vida personal como matrimonio y ministerio familiar e invitarlos a un recorrido ministerial con nuestra música y nuestras canciones Les va a encantar, nos vemos el jueves Mi sustentor, mi protector, mi socorro, mi sanidad ¡Gracias!